Yo aquí lo que les traigo, bueno, son otros ejemplos, no son similares a los que ya han visto probablemente en otras presentaciones, pero sí destacan la importancia de que todos utilicemos las mismas reglas para describir un domicilio. El domicilio, insisto, se convierte en la llave que permite conectar distintas tablas de información, distintos archivos, bases de datos, y como se observa en esta lámina, efectivamente, no todos, ¿verdad?, los registros administrativos, por ejemplo, aquí está el recibo de energía eléctrica, el recibo de agua, el recibo del predial, otros tipos de recibos, y ustedes ven los campos, estos son los campos ideales de un registro, digamos, limpio, normalizado, de un domicilio, y lo describe desde el tipo de la vialidad hasta, en su caso, de ser rural, una descripción de la ubicación, como hacemos en algunos levantamientos en campo, en el INEGI, ¿verdad? Adelante. Este es, digamos, el ideal de una descripción, y hacia allá es donde hemos venido trabajando, inclusive para algunas unidades de Estado, no sólo se les está dando un plazo de tres años para que regularicen esta situación, para algunas de ellas, por su importancia, en diciembre de este año, tienen que concluir estos trabajos. Y sobre todo, se les ha pedido, por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Contraloría, que lo establezcan en todos aquellos programas que tienen un alcance y un beneficio social. Adelante. Bueno, este es el caso de domicilios que tienen ya más características, digamos, rurales, como ustedes observan en esta imagen. Adelante. Y bueno, vienen diferentes ejemplos. La ventaja, en este caso, es que, como ustedes saben, vamos a subir al sitio específico de la Convención, todas estas presentaciones, entonces, para quien se quiera interiorizar ya más en el detalle de cómo se describe un domicilio en el ámbito urbano, cómo se describe en el ámbito rural, cómo se describe sobre una vía de comunicación, sobre la red carretera nacional, vienen reglas específicas, e inclusive para casos ya más complejos, donde hay que hacer una descripción prácticamente topográfica para llegar al lugar. Adelante. Bien, y otra cosa que es muy importante, también se comentó hace un momento, o sea, si no difundimos la información, bueno, pues no se completa este ciclo. Y al respecto, podríamos recapitular sobre las aplicaciones que incluso han sido objeto de algunos paneles, de algunas secciones en particular de esta convención. Y por supuesto, no dejar de destacar la importancia de Mapa Digital de México, para los que no han asistido a esos paneles, bueno, pues lo que les puedo decir es que está accesible a todo público en nuestro portal institucional, es una aplicación muy sencilla. Y que la idea, pues es que cualquier tipo de usuario lo utilice. No voy a detenerme en la numeralia de los contenidos, porque, bueno, también ha sido ya objeto de algunas conferencias, pero sí destacar que ustedes pueden encontrar ahí desde información, digamos, del medio físico, del medio natural, hasta algunos aspectos que tienen que ver con factores ya de índole cultural, ¿verdad? Y lo que está reflejando precisamente este conjunto de láminas, son todos estos contenidos, que como les dije hace un momento, pues ustedes podrán consultar en las memorias, en forma ya más detallada, y qué mejor si lo hacen visitando nuestro portal. Y bueno, obviamente aquí se describe en lo general las 158 coberturas que se mencionaron. Aquí nos detenemos un momento, porque esto es lo último que hemos subido al sitio. Si ustedes visitaron esta página en particular, digamos, hace un mes o un poquito más, no estaban estas coberturas. Lo que les platiqué hace un momento de los números exteriores, más los sentidos de las vialidades, ya los pueden encontrar ustedes en esta aplicación. E inclusive ya pueden hacer ustedes búsquedas por domicilio. Y el buscador, para quienes han presenciado la aplicación, digamos, en vivo, en tiempo real, es muy eficiente. Realmente, como probablemente también algunos ya escucharon, nosotros evaluamos esta aplicación, de acuerdo a los criterios que establece una empresa que califica el desempeño del software y del hardware, que se llama Gartner. Gartner es una empresa que se especializa en evaluar este tipo de aplicaciones. Y de acuerdo a los criterios que ellos establecieron, en el instituto se hizo una valoración. Y nosotros estamos muy competitivos con otro tipo de buscadores, digamos, comerciales, muy poderosos, como puede ser el de Google. Adelante. Bien. A la fecha, ¿cuáles han sido los logros? Por supuesto, utilizando esta base única, esta base cartográfica única, que, como comentábamos hace un momento, es el contenedor de nuestra información, tanto estadística como geográfica, ya hemos desarrollado distintos visualizadores. Comentábamos hace un momento el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Brevemente, recapitular sobre ellos. Tenemos 4.3 millones de unidades económicas. Inclusive, ya estamos en la segunda actualización. No se actualiza la totalidad de las unidades, sino aquellos sectores que se han considerado de mayor interés. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector financiero, recientemente se actualizó. Y claro, aquí lo que ven ustedes es que, con este directorio, no sólo se pueden observar o localizar puntualmente las unidades económicas, sino que también es susceptible de conocer, bueno, aquí está oculto, pero una serie de datos básicos sobre esa unidad económica. ¿Verdad? Sobre su tamaño, la clase de actividad, la razón social o el nombre de ese establecimiento, por supuesto, su domicilio y datos generales, ¿verdad? Sin violar principios de confidencialidad, por supuesto. También tenemos una aplicación que se llama Atlas de los Censos Económicos. Ayer hubo una sesión al respecto, de manera particular, asistió el director a cargo de este proyecto y les explicó las características. Como cualquier atlas dinámico, lo que ustedes pueden construir es cartografía temática sobre distintas variables, que es lo que aquí nos muestra la lámina. Diferentes representaciones, que básicamente son de tipo área, ¿no? Y también tiene la manera de switchear con el de nube. Entonces, ustedes pueden hacer un análisis por área y luego pueden pasar a hacer un análisis puntual, como se preguntó hace un momento, si era posible tener información más desagregada, sí. Podemos cambiar de área a punto. Adelante. Para el Censo de Población, también les recomendaría, está en el portal. Cuando ustedes entran al portal, hay algunas pestañas básicas, que son las de Geografía y Estadística. Entran a la pestaña de Estadística y se van al Censo de Población y ahí van a encontrar el Atlas. También ahí tenemos información muy interesante. Les recomendaría que visitaran ese sitio en particular. Van a tener información sobre características educativas de la población. Por supuesto, las demás que están ahí enunciadas, que no voy a leer. Y también en este Atlas, digamos, tiene los mismos principios del Atlas de Censos Económicos. Es decir, se puede construir básicamente mapas temáticos y estos mapas temáticos incluso tienen la capacidad de que ustedes pueden definir, por ejemplo, los rangos. Ustedes pueden seleccionar los colores. Ustedes pueden identificar los formatos, etc. Próximamente vamos a tener una aplicación que hemos denominado Sistema de Consulta de Información Censal. Para quienes conocen un poco la historia de estos visualizadores en el Instituto, los primeros visualizadores que se desarrollaron allá por los noventas, precisamente empezaron con este nombre, con Sistema de Consulta de Información Censal. Entonces, esto es algo que todavía no hemos publicado, pero yo creo que es de enorme importancia porque va a contar con 274 indicadores. Es decir, ustedes van a poder hacer una serie de análisis que tienen que ver con las características de las viviendas y de su población. Y por supuesto, como en el resto de las aplicaciones, ustedes podrán generar cartografía temática y además va a contar con indicadores que nos van a permitir identificar pues cómo se puede medir o no el desarrollo de una población, etc. Bueno, algo que también estamos por lanzar, esto tiene digamos como meta antes de que concluya el año, la información que se captó en el último censo agropecuario ya se está integrando precisamente al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Ya hemos hecho las pruebas, ¿verdad? Sobre la combinación de esta información con la que ya describí anteriormente del DENUE y vamos a poder brindarles información por área de control. Las áreas de control, para quienes no están familiarizados con este término, digamos, son como grupos de terrenos. Y entonces, de esa manera, la información ya agrupada no viola principios de confidencialidad. Y esos conjuntos de terrenos, ¿verdad? Estamos hablando que los vamos a publicar para 234.091 unidades de estas características. Adelante. Bueno, esto lo que muestra igual, pues son diferentes tipos de representaciones, pero lo más importante es que vamos a poder hacer análisis sobre 70 diferentes clases de actividad agropecuaria, ¿verdad? Y, adelante. Y, bueno, gracias. Aquí me faltó destacar esta cantidad porque es muy importante. Vamos a poder nosotros conocer información de casi 4 millones de unidades de producción. Adelante. Bueno, en términos de capacitación también hemos hecho esfuerzos muy importantes, claro, centrados en las unidades de Estado. Y para las unidades de Estado, a la fecha, ya hemos capacitado casi 1.700 personas. Y, por supuesto, este es un programa que estamos emprendiendo con nuestra estructura territorial. O sea, no solo lo hacemos en el ámbito central, sino también lo estamos haciendo ya en las entidades federativas. Bueno, algo que también es muy importante y que ayer hubo una sección especial fue sobre el tema de higiene, estandarización y cruces de información. Esto es algo en lo cual el Instituto, bueno, recientemente, me refiero en el último par de años, es que ha venido incursionando. Y, efectivamente, ya se tocaron ejemplos como el que comentaba hace un momento sobre la descripción de domicilios, cómo viene, digamos, incompleta o sucia, entre comillas, esta información. Y cómo es posible eliminar errores a través de ciertas reglas que ya hemos establecido, que también ustedes podrán consultar estos avances en las memorias de nuestra convención. Cómo ya a la fecha contamos con catálogos que permiten homologar información, darle una mejor estructuración a esta información. Y cómo confrontar las bases de datos, como ejemplifica hace rato con el caso de domicilios. Y aquí lo que se menciona, bueno, son los diferentes errores que hemos encontrado cuando analizamos diferentes bases de datos, archivos, tablas que nos proporcionan las unidades de Estado con el propósito de poderlas relacionar o vincular desde un punto de vista, digamos, informático y geográfico con propósitos de georreferenciación. También aquí, no voy a entrar al detalle, aquí nos vamos rápido, Fabián. Nada más decirles que efectivamente ya tenemos un modelo. Este modelo lo vamos a compartir con todos ustedes. Todavía no se determina si será una norma técnica, pero al menos como reglas, si pensamos publicarlas. Y estas reglas pueden estar, digamos, vinculadas con nuestra norma de domicilio. Bueno, este es poco en suma, como lo señala la lámina.